Gracias, así es, qué placer saludarles en esta ocasión con buenas noticias. Estas buenas noticias son que siguen llegando ayuda y donaciones del pueblo, ayudando al pueblo para los hermanos hondureños de Guanaja. Y ha llegado esta gran donación desde la Libertad Comayagua, caballero, ¿cómo está? Muy bien, aquí alegres, pues, ya que hemos traído una gran ayuda para los hermanos de Guanaja, ya que lamentablemente, pues, ellos tuvieron un accidente fatal, que es un incendio que devoró muchas casas, y nosotros, pues, como hondureños, como hermanos, hemos decidido, pues, traer este gran aporte, pues, bastantes personas se nos unieron a esta causa. Nosotros tratamos de juntar todo lo humano posible para que las personas que se quedaron prácticamente en la calle, pues, tengan ropa, tengan víveres, y para niños, para adultos también, hicimos todo lo posible para que personas apoyaran esta noble causa, ya que los movilizamos a negocios, a las personas. Estuvimos también haciendo maratón en la Plaza Central de la Libertad, y bastante gente se abocó a nosotros y confiaron en nosotros, y gracias al compañero Denis Valladares, pues, que él tomó la iniciativa de hacer este gran aporte para todas las personas de Guanaja. ¿Cuál es su nombre? Enoch Ortoña. Gracias, Enoch. Bueno, Denis, importante, todo un pueblo, el pueblo de la libertad, se unió y dijo presente para estas ayudas. Muchísimas gracias por la entrevista, pues, nosotros como pueblo liberteño nos unimos en esta causa de amor a favor del pueblo de Guanaja, ¿verdad? Sabemos de por la mala situación que ellos están viviendo, y entonces nació en nuestro corazón, pues, realizar una recaudación de víveres que lo llevamos hasta a una maratón, ¿verdad? Que durante, bueno, prácticamente dos días estuvimos recibiendo tanto ayudas como locales, como ayudas de amigos que se encuentran en el extranjero. Entonces, este es un granito de amor de parte de todo el pueblo liberteño hacia nuestros hermanos de Guanaja, ¿verdad? ¿Denis, su apellido? Valladares. Denis Valladares. Muchísimas gracias a estos compatriotas y todos los compatriotas de la zona de Libertad con Mayagua que se han unido y han dicho presente a esta bonita causa que sigue en pie en HCH Televisión Digital. Si usted quiere continuar trayendo estas ayudas, puede hacerlo porque aquí en HCH son recibidas y son trasladadas hacia Guanaja, que continúan necesitando tanta ayuda porque el trabajo aún empieza y es largo. Así que muchísimas gracias a todas las personas de la libertad con Mayagua que se han unido y han dicho presente a esta noble causa del pueblo, ayudando al pueblo. Con esa buena noticia, regreso a los estudios principales junto a Alejandro Iríez.